Gracias, Lito, en nombre tuyo, a todos los compañeros que nos están acompañando del Ministerio, de los distintos ministerios de Secretaría, muchas gracias, es un placer. A los diputados, a los intendentes, a los presidentes de federaciones, a cada uno de los clubes y federaciones también que acompañan de distintos puntos de nuestro querido país. Gracias, Secretario de Turismo, muchas gracias. Ya voy a hacer un apartado para vos, Geraldine. Gracias al Ministro de la Corte. Carmelo, querido, familias españolas nos unen y hemos tenido el placer de tenerte esta semana. Muchas gracias, Presidenta, también. Nancy, muchas gracias, Leo, por el trabajo. Y quiero contarles brevemente, porque pareciera que llegar a este momento es solamente fácil y consensuar con el Lito que maneja esto con control operativo y hacer solamente una presentación. Llevamos más de 4 años trabajando desde aquel día que el gobernador recibió la bandera y empeñó su palabra que estos juegos podían hacerse en la provincia de San Juan y en la República Argentina, porque no es la presentación de World's Case, sino es la presentación de lo que es el sorteo de hockey, porque la presentación se va a hacer en Ciudad de Buenos Aires, conjunto con Vicente López. Y hablaba de que en aquel momento cuando tomamos la palabra iba todo viento en popa, en el medio una situación sanitaria que impacta al mundo, en el medio una situación económica en el país compleja. Nos quedamos en algún momento, hubo un cambio de Ministro de Hacienda, y ahí están los que están convencidos que el deporte debe ser, junto a la educación, los pilares de nuestra sociedad. Quiero agradecer enormemente la familia de hockey, de pie para aplaudir a Matías y al gobernador, que se pusieron y vamos a sacar el evento adelante, un viernes patídico que ya habíamos hecho la nota para que este mundial no se haga, pero había muchos que no entendían de las tradiciones, de lo que significa el hockey sobre patines para nosotros, de lo que significa poder entender que tuvimos cuantos mejores jugadores del mundo en Daniel Martinazo, Pancho Velázquez y tantos otros que vendrán. Cuantos chicos hemos salvado a través de la infraestructura, porque el gobierno de la provincia con la decisión de este gobernador apuesta muchísimo, se empeñó con la palabra en hacer un techado. Hoy las 24 instituciones de la provincia de San Juan del Jockey sobre patines tienen un techo para no tener techo. Porque tenemos el mejor campeonato del mundo de niños, el más grande del mundo y no entienden la pasión que genera esto. Y esos son valores. Y ahí había un equipo que Matías me dijo, no lo puedo llevar adelante, yo tengo muchas cosas, Jorge, el previaje y tantas cosas que hacen con tanto éxito, pero te voy a armar un equipo. Y ahí estaba la jefa de gabinete, que se acuerda mucho, se acuerda mucho de mi mamá y de la familia, pero está ahí al pie del cañón porque necesitamos funcionarios de esta madera, comprometidos, siendo empáticos con el federalismo y con la provincia de San Juan. Así que, Geraldine, muchas gracias a vos. En nombre tuyo, Alejandro Bé, a todo el equipo de trabajo de Matías. Y aprovecho y hago extensivo, porque mi equipo de trabajo, créanme que lleva dos semanas durmiendo muy poquitas horas para que podamos reconocer a toda la familia. Y con esto lo voy a resumir. Hace un par de años estábamos acá, uno y medio, no sé bien la fecha, pero había una mesa, y acá veo el Banco San Juan también, y firmamos un acuerdo, Banco San Juan, Ministerio de Turismo y Deporte de la Nación y el Gobernador. Y le decíamos a los chicos del deporte adaptado que podían llegar a tener la ilusión, o firmamos el acuerdo, que íbamos a comenzar con la ilusión de que el primer microestadio de América para el deporte adaptado podía ser una realidad. Señores, mañana firmamos la última llamada de licitación a mediados de octubre, con recursos netamente nacionales. Chapó, maestro. Gracias. Gracias por entender lo que significa el deporte. Y hemos encontrado en Matías un socio estratégico que entiende igual como lo entiende el Gobernador. Y ahora sí, para culminar, el próximo miércoles, porque no lo van a decir los locutores, van a salir las ventas de entradas el próximo miércoles. Pero este Gobernador reconoce a la dirigencia deportiva y esa noble tarea y ese noble trabajo que hacen a diario. Porque cuántas vidas estamos salvando. Porque siempre hemos entendido que los flagelos sociales, es la drogadicción, el alcoholismo. Y hoy hay uno que cala profundo en la familia, sobre todo de los sanjuaninos, que es el suicidio juvenil. Y son los dirigentes deportivos que abren las puertas y hoy el deporte se ha convertido fundamentalmente en un pilar para que esos chicos tengan esperanza. Por eso, el 50% de las ventas de la entrada, quiero contarles que también van para todas las instituciones deportivas del hockey. Porque crearon y ayudamos con los techos y acompañamos. Pero también tenemos que seguir abriendo las puertas y creando más espacio para que más chicos puedan sumarse a la disciplina. Señores, que tengamos éxito en el FICTUR, que tengamos la posibilidad de mostrarles a más de 83 países que nos visitan, la posibilidad de decirles que los sanjuaninos vivimos de una manera sumamente especial, que le ha despertado este gobernador, pero que tenemos socios estratégicos increíbles, que hay dirigentes sumamente comprometidos, que hay intendentes que tienen su política de deporte al igual que el gobierno de la provincia, y hace nuestra tarea mucho más fácil. Pero vamos a crear, más allá de que San Juan tiene un reconocimiento a nivel nacional, internacional, no queremos ser los mejores si no queremos mejorar nuestro país. Y estamos creando el San Juan que nos merecemos. Con porcentajes de desocupación, con porcentajes de pobreza, que realmente dentro del país quizás estamos siendo los mejores, pero tenemos que seguir trabajando. Y eso es juntos. Disfruten de este gran evento, disfruten de este gran mundial, disfruten de la compañía de los sanjuaninos, de los que vienen de afuera. Bueno, la palabra del secretario de Estado de Deporte de la provincia de San Juan, Jorge Coquichica, hablando y contando lo que fue toda esta historia del campeonato mundial de patinaje, que va a tener sede acá en la provincia de San Juan y también en Capital Federal. Pero también dando detalle de lo que va a ser, por ejemplo, la mitad de lo recaudado en concepto de venta de entrada va a ser destinado, seguramente un monto importante, para todas las instituciones deportivas, para que se apoye y ayude a la práctica del hockey sobre patines en los infantes, en los infantiles, en las escuelitas de hockey. Esto en virtud de la situación, dijo Coquichica, de lo que se está viviendo ahora en la provincia de San Juan con este delicado tema del suicidio juvenil y de todo eso. Así que un gran anuncio del secretario de Estado de Deporte que en un ratito vamos a seguir escuchando seguramente al ministro de Deporte de la Nación y también al gobernador previo a lo que va a ser el sorteo del campeonato del mundo. Ahora sí, Vanessa Olivares. Contanos un poquito, Raúl, ¿cómo es para los que no, por ahí no estamos en el tema del hockey sobre patines o de estos juegos especiales que se van a hacer? ¿Cómo es? ¿Qué disciplinas? ¿Quiénes van a participar? ¿Cómo se va a competir? Bueno, son aproximadamente entre 12 a 15 disciplinas del patín, distintas disciplinas del patín que se van a correr, que se van a jugar, digamos. En la provincia de San Juan como sede principal del hockey sobre patines, estamos hablando de tres seleccionados argentinos, tres seleccionados en tres categorías de hockey sobre patines que es senior, femenina, femenina senior, senior masculina y sub-19. Todo en la provincia de San Juan. Y después, las otras disciplinas del patín se van a jugar. Algunas en la provincia de San Juan y otro en Capital Federal. Patinaje artístico, skate. Ah, bien. Bueno, y tantas otras disciplinas del patín. Así que va a ser realmente, por eso se le dice los Juegos Mundiales del Patinaje, que requiere, obviamente, mucho más de una sede. Cuando se hizo en Barcelona, se usó varias ciudades de Barcelona para que se jueguen estos campeonatos mundiales de patinaje. Acá vamos a usar dos ciudades de Argentina, que es San Juan como sede central del hockey sobre patines y otras disciplinas de patines, en total seis, y el resto en la Capital Federal. Muy bien. Bueno, queda claro entonces. Claro, porque cuando uno dice juegos del patín, te imaginás un montón, o sea, hay un montón de disciplinas, pero vos te imaginás por ahí dos, ¿no? Patín artístico y hockey sobre patines, ¿sí? Pero hay muchas más. No, muchísimas más. Ah, mirá vos, qué interesante. Muchísimas más que se van a correr todos y todos van a tener su campeonato del mundo. El próximo mes restan 27 días, 26 días aproximadamente, así que estamos a punto de vivir una gran fiesta del hockey sobre patines y del patinaje en general. Y todo lo que va a significar eso para la provincia, ¿no? La llegada de personas, bueno, de delegaciones, movimientos en hoteles, en restaurados, todo eso que acarrea también estos eventos de importancia. Bueno, el gobernador dijo en la última conferencia de prensa, porque está el presidente Delfir, que es la Federación Internacional de Hockey sobre Patines, dijo que va a ser el evento del año en cuanto a la situación turística, a la cantidad de turistas que van a llegar a la provincia, a la cantidad de deportistas, son más de mil deportistas que vamos a tener en la provincia de San Juan. Realmente un número espectacular, no solamente de deportistas, sino también de gente que viene acompañando a las distintas delegaciones, así que va a ser un movimiento cultural, deportivo, económico, turístico, espectacular. Y San Juan, dijo el gobernador, lo tiene que aprovechar de manera intensa, porque va a ser, es este, el evento del año. Bien, buenísimo. Entonces tenemos que estar todos los sanjuaninos preparados, ¿no? Porque va a venir mucha gente de afuera y tenemos que ser hospitalarios. Exactamente, fundamentalmente es hospitalario. A ver, todos preparados y ayudando al evento. Cuando digo ayudando al evento, no nos aprovechemos del evento. Colaboremos, ayudemos. Esto en todo sentido, las confiterías, que no se cobre el doble, en los remises, en los taxis, en los colectivos, bueno, digo, todos tenemos que actuar como buenos anfitriones, colaborando para que todo salga bien. Así es. Bueno, buenísimo. Vamos a estar entonces expectantes de esta actividad que se está realizando ahora en San Juan porque de aquí se definen también quién compite contra quién, ¿no? Es así más o menos. Sí, 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 realmente. Así que, bueno, vamos a ver qué es lo que surge. Acá, en un ratito, se va a hacer, después de la presentación, bueno, seguramente vienen dos discursos más, y después viene el sorteo, o sea, con quién juega Argentina, con quién juegan los cabezas de serie, que es Argentina, Italia, España y Portugal. Bien, buenísimo. Allí estamos viendo que sigue ahora el propio ministro de turismo de la nación. El ministro de deporte de la nación, lo escuchamos. Vamos. ...las provincias que más visité como ministro, y no sólo por el cariño personal, sino por cómo trabajan, y porque es un placer trabajar. ... ... ... ...